Hola que tal chicos, bienvenidos a esta clase de física 4 correspondiente al área de físicos matemáticos y químicos biólogos, sexto semestre. Antes de que podamos empezar de lleno, a mi me gustaría que viéramos este video. Este es un video que les voy a dejar la url en el grupo, para que ustedes puedan apreciar la definición. Yo creo que en 2 minutos 39 que marca acá, es suficiente para que nosotros entendamos como funciona un transformador. Si es un transformador porque ocupa aceite, etc. Por ejemplo, a mi me gustaría que vieran a partir de este minuto de acá, pueden ver el inicio, pero por ejemplo... Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ah ok. Ese es el principio del transformador. Ahí empezamos a trabajar con el principio del transformador. O sea, sobre esta primera bobina se induce una corriente eléctrica, esta misma va a generar otra corriente en la segunda bobina. Bueno. Si nosotros pasamos ya a lo que tenemos que estudiar, vamos a ver aquí un claro ejemplo de esta imagen. No sé si ustedes la logran percibir ahí, yo creo que no sé si la logran ver bien, como la veo yo. Pero van a darse cuenta que aquí la primera bobina tiene cuatro espiras. Una, dos, tres, cuatro. Está sometida a una corriente alterna. Aquí hay una dirección de la corriente. Supuestamente el autor del libro dice que la corriente parte de este lado. La vamos a llamar la bobina A. Esa sería la bobina B. Aquí tenemos ocho espiras. ¿Ven? Y está conectado a un foco. Bueno, es un transformador básico. Vamos a decir, vamos a leer la definición. El transformador es un invento realizado por Michael Faraday. Eso es lo que decía en el video también. Bien, funciona por inducción magnética. Como se sabe, la mayor cantidad de energía eléctrica utilizada en nuestros hogares, fábricas y oficinas es la producida por generadores de corriente alterna. Ok. Pues su voltaje puede aumentarse o disminuirse fácilmente mediante un transformador. Entonces quiere decir que podemos aumentar el voltaje o bien disminuirlo. Este eleve el voltaje de la corriente en las plantas generadoras de energía eléctrica y después lo reduce en los centros de consumo. Dicha característica es la principal ventaja de la corriente alterna sobre la continua. Lógicamente la continua no puede hacer esto. La alterna sí. Ahora, veamos bien. Aquí vamos a explicar la definición en sí de lo que hace un transformador. Si ustedes logran ver nuevamente en la figura, vamos a observar las dos bobinas de alambre. Ya dijimos, esta es la A y esta es la B. Conectada a una fuente de voltaje de corriente alterna y otra B de 8 espiras con un foco integrado. Este foco sin ninguna conexión a una fuente, ¿cierto? No está conectado a nada. Simplemente están las espiras y está el foco. No hay nada más. Ok. Después de esto dice, este foco sin ninguna conexión a una fuente de eliminación de energía eléctrica. Se observa que el foco se enciende aunque no esté conectado a ninguna fuente. O sea, se va a encender sin conectarse a nada. O sea, ello se debe que al circular corriente alterna por la bobina A, es decir, va a circular la corriente en esta bobina, va a generar un campo magnético cuya intensidad varía constantemente de valor debido al cambio de la corriente en cada alternancia. Acuérdense que en la corriente alterna no es continua la energía, sino que tiene, digamos, esa forma sinusoidal, ¿no? Si ustedes se acuerdan cómo es que tiene picos arriba, tiene picos abajo y está oscilante, ¿no? Está oscilando siempre. Esto va a generar un campo magnético cuya intensidad varía constantemente de valor debido al cambio de la corriente en cada alternancia. Pues va desde cero hasta alcanzar un valor máximo. Y después disminuye para llegar otra vez a cero, con lo cual ocasiona un campo magnético variable. Eso es lo que, digamos, daba la definición en el video de que esto varía, ¿no? Esto siempre es variable. Hay una energía variable, o sea, una corriente variable. Lógicamente vamos a obtener un campo magnético variable. Los transformadores se utilizan para elevar o disminuir al voltaje de un circuito de corriente alterna. Si lo elevan, se denominan de subida o de elevación, y si lo disminuyen, se le llama transformadores de bajada o de reducción. En el ejemplo de la imagen, vemos que se trata de un transformador de elevación. Vamos a ver por qué elevación. Toda vez que la bobina B, o sea, la B, donde hay ocho espiras, o secundaria, o bobina secundaria, tiene el doble de espiras que la A, o primaria, así el voltaje inducido en B corresponde al doble de voltaje en A. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo someto a una fuente aquí, de corriente alterna, a menos espiras, aquí hay cuatro, voy a obtener el doble de voltaje en ocho espiras. Es decir, en la bobina secundaria, si aquí hay 100 volts, lógicamente aquí van a haber 200 volts. O sea, estamos aumentando el doble, porque hay un doble de espiras. Yo creo que esa parte queda claro. Sin embargo, como al transformar el voltaje, no cambia su potencia ni la frecuencia, o sea, no hay un cambio de frecuencia y potencia. El voltaje que se presenta es la disminución a la mitad de la intensidad de corriente. Ok, acá hay algo muy claro y esencial. Cuando nosotros tenemos cuatro espiras y las sometemos a ocho, lógicamente dijimos, si acá hay 100 volts, aquí van a haber 200. Va a aumentar el doble el voltaje, pero la corriente va a disminuir. Si aquí habían 100 amperes, aquí van a terminar habiendo 50 amperes. O sea, que un transformador sí nos eleva el voltaje, pero la corriente nos las disminuye a la mitad. O sea, es una proporción. Yo te elevo el doble, pero te reduzco el doble también. ¿Sale? Esto es muy importante. Ahora, el transformador elevador que vemos aquí, hay menos espiras y acá hay más espiras. Entra la fuente, esta lógicamente aumenta el voltaje, pero la corriente la disminuye. Nuevamente, ese es el principio fundamental de un transformador. Ahora, vamos a ver las fórmulas. La potencia en la bobina primaria es igual a la potencia en la bobina secundaria. Lógicamente, acuérdense que la potencia es el producto de la corriente por el voltaje. Entonces, digamos, el voltaje primario por la corriente del primario es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. Si la bobina secundaria tiene más espiras que la primaria, su fen o voltaje es mayor y viceversa. Donde la relación entre el voltaje y el número de vueltas en cada bobina se da con la siguiente expresión. El voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Aquí tenemos una relación que es igual, una fórmula que nos va a servir muchísimo. Ahora, entendiendo estos dos principios y estas fórmulas, vamos entonces a poder resolver un problema. Ahora, estos problemas se los voy a mandar ya resueltos a su correo, al grupo también, para que analicemos algo. Porque, por ejemplo, en este problema nos pide que un transformador reductor es empleado para disminuir el voltaje de 9000 a 120. Es decir, si voy a reducir un voltaje, es lógicamente que voy a tener un transformador de reducción. Ahora, a más voltaje lo voy a reducir a menos. O sea, que de más espiras la tengo que reducir a menos espiras. Nos están pidiendo calcular el número de vueltas en el secundario. Si en el primario se tienen 8000 espiras. Es lógico que el valor que nos va a dar no nos pueden dar más de 8000. Nos tienen que dar menos de 8000 espiras. Porque estamos reduciendo el voltaje y sabemos que si en 8000 espiras hay 9000, en menos tiene que haber menos también la cantidad de espiras en este lado. Yo creo que esa relación queda más que clara. Dijimos que de menos a más, pues teníamos más espiras a menos. Y si de 9000 a 120, de 8000 espiras, pues tenemos que tener menos en esa parte. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que realizar. Aquí están los otros problemas para que los analicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!